Bien amigos, estamos de regreso con la cobertura especial que estamos realizando desde aquí, desde nuestra sede en Quiero TV, sobre lo que acontece en Estados Unidos, esta trascendental elección presidencial. En este momento me enlazo con Eduardo González, un querido y apreciado amigo de Quiero TV desde hace muchos años, opinador permanente sobre los fenómenos que tienen que ver con inmigración y con la vida estadounidense. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, cuéntanos dónde te encuentras, desde dónde estás revisando esta elección. ¿Qué tal, Jonás? Un saludo, buenas noches a nuestro auditorio. Estoy en San Diego, California. Vine a revisar, a recorrer, a entrevistar gente que se dio cita el día de hoy a las urnas. De hecho, desde el fin de semana estuvieron acudiendo en un estado demócrata, un estado que tiene ya en la bolsa prácticamente Kamala Harris, pero de todas maneras tiene una población que apoya fuertemente a Donald Trump, aunque desde luego las proyecciones indican que los 54 votos electorales de California serán para Kamala Harris. Es un lugar en donde me llamó mucho la atención la baja participación en las urnas por parte de la comunidad latina. La comunidad de uno de los barrios más importantes latinos de San Diego, el barrio Logan, pues no salió como esperaban. Hubo muy baja afluencia. Y esto también se ha mostrado en otros estados de la Unión Americana. Seguimos, me parece, sobredimensionando el peso que puede tener el voto latino, porque si bien es cierto, es la primera minoría en el país, pues también otras realidades que pocos salen a votar. Muy poquitas personas latinas en relación a otros grupos han comenzado o comenzaron a visitar las urnas en diferentes estados. Eduardo, habría que considerar y eso tú nos lo puedes explicar mejor. A pesar de una baja votación, cuando menos en esta comunidad, los votos del colegio electoral se entregan y, como bien lo dices, le corresponderán a la candidata demócrata. ¿Pero tienes información ya de si la votación será prevalentemente baja en el resto del territorio continental o está dispersándose? No, las proyecciones que se están manifestando a este momento, pues indican que probablemente si no es igual que la elección anterior, que fue un récord para un proceso electoral en Estados Unidos, pueda estar muy cerca o incluso un poco arriba de la elección pasada. Lo que sí ha sido ya sorprendente para muchos analistas es la cantidad de votos que se emitieron antes del día de hoy. De hecho, no solamente por correo, sino que en California, por ejemplo, las urnas estuvieron dispuestas desde el 2 de noviembre. Entonces, los votos anticipados en muchos estados, por supuesto, en los estados bisagra, cruzaron incluso el umbral del 50%, lo cual es algo que no se había visto con anterioridad en las elecciones, este entusiasmo por salir a votar con anterioridad al 5 de noviembre. ¿Tienes las cifras, Eduardo, para que tengamos el comparativo? ¿De qué tamaño fue la votación hace cuatro años? El porcentaje fue alrededor del 64% de la población la que salió a votar y hoy se esperaría que si no es ese porcentaje, pues estaría, esté muy cerca de él o incluso algunas proyecciones dicen que podría superar la votación de hace cuatro años. Me parece que lo que vimos fue que los dos candidatos, Donald Trump y Kamala Harris, se esforzaron en el último mes, más allá de convencer a sus electores de sus propuestas, el trabajo fue convencerlos de que salieran a votar. Y creo que en algunos estados se logró, en otros me parece que quedaron cortos todavía hoy, muy temprano por la mañana, los llamados seguían siendo a que la gente saliera a votar. Aún así, lo que se está proyectando es que la votación sea copiosa con respecto a otros procesos electorales. También no hay que olvidar que, por ejemplo, en el caso de los republicanos, pues ya tienen tres elecciones con el mismo candidato. Es decir, ya es el tercer proceso y al menos lo que a mí me estuvieron manifestando en varias entrevistas fue que también están un poco desangelados de que no exista dentro de los republicanos otro perfil que pueda ser candidato o candidata y que sigan desde el 2016 teniendo a la misma figura de Donald Trump. Cosa que no pasó con los demócratas. Cuando Biden finalmente lo lograron bajar, pues el apoyo a Kamala subió hasta que aproximadamente hace un mes se estabilizó y quedaron prácticamente empatados. De hecho, el día de hoy arrancaron en las proyecciones nacionales con 1.2% arriba, Kamala, de Donald Trump. Pero lo que estamos viendo en los diferentes estados, pues es que se están repartiendo casi uno a uno conforme van cerrando las casillas. Que también hay que decir que no son resultados oficiales, son solo proyecciones de diferentes medios de comunicación. Claro, muy bien, Eduardo. Pues cuántos fenómenos para analizar. Seguiremos en contacto contigo. En este momento te agradezco mucho la colaboración. Vamos a seguir también aquí en Quiero Noticias esta noche. Seguimos contigo, Eduardo. Más adelante, gracias. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo, Eduardo González, desde San Diego, California.